Un saludo afectuoso al Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile en este mes tan significativo para nuestra institución. Estoy muy entusiasmado. Sepan ustedes que el Sistema Nacional de Operaciones, como entidad que encabeza todo el proceso de sistematización y estandarización que está llevando en adelante Bomberos de Chile, deseo enviarles este caruloso saludo. Estoy muy orgulloso del trabajo anónimo que están haciendo los distintos GTO en las distintas especialidades. Hemos estado bien concentrados tratando de hacer avanzar estas disciplinas de especialidad de bomberos de Chile y ya veo que se vienen buenos resultados en JASMAT, en AGRESTE, en USAR, con todo el proceso de reacreditación. También todo aquello relacionado con GERSA. Y veo también a muchas regiones motivadas en acreditar estos grupos, como también en que el Sistema Nacional de Operaciones ha ido cada vez más perfeccionando la coordinación operativa en cumplimiento del mandato del artículo 13 de la Ley Marco de Bomberos de Chile. Un personal saludo a don Alejandro Artigas McLean, quien se desempeña como Fundo Focal Operativo Nacional. Y con mucho cariño también a todo el staff de bomberos, a su personal rentado, que día a día trabaja incansablemente por tener esta instancia de coordinación, que aún hoy pequeña, pero que está produciendo grandes efectos en todo Chile. Acabo de grabar unos saludos para el USAR, Cuerpo de Bomberos de Temuco, quien ha presentado su carpeta de adscripción, y como también los otros procesos que se están siguiendo adelante. Los procesos de acreditación IRNAP, de los cuales vamos a ser la vanguardia prácticamente en Latinoamérica y en Chile. Todos nuestros grupos acreditados nacionales van a clasificar y reclasificar con estos parámetros internacionales, en los cuales Chile participa activamente. En este mes de junio, vuelvo a reiterar, deseo enviarles este agradecimiento por parte de Bomberos de Chile, de su directorio nacional, de su Consejo Ejecutivo, por todo este esfuerzo que día a día desarrollan, que es muchas veces anónimo, más aún en esta pandemia, organizando el material a distribuir para proteger a nuestros bomberos en todo el país. Reitero estos agradecimientos y los invito a continuar trabajando en pos del bienestar y el profesionalismo de los bomberos y bomberas de nuestro país. Muchas gracias por este servicio. Gracias. Gracias.